Buenos días, queridos estudiantes, estoy muy agradecida de estar nuevamente en contacto con ustedes. En este video vamos a continuar con la revisión de la unidad 1. Voy a estar nuevamente hablando en inglés y español para que nadie se pierda en esto. Y vamos a comenzar. ¿Qué les parece? El objetivo de esta clase es leer e identificar palabras de secuencia en un texto. Vamos a ver. Let's see. First of all, we are going to see some tips to use these sequence words. Vamos a leer un par de tips para saber cómo utilizar estas palabras de secuencia que yo les estoy mencionando. So, we use these sequence words to tell stories or give instructions. Las usamos para contar historias o para dar instrucciones. And we normally use a comma after a sequence word. Si yo les tuviera que explicar esto en español, el primer ejemplo sería una receta. Vas a utilizar palabras como first, primero. Primero calentamos la mantequilla, por ejemplo. Luego, utilizamos ahí otra sequence word. ¿Se entiende? Normalmente vamos a terminar con finally. Sigamos. Sigamos. So, we have different sequence words to begin in an idea. Para comenzar una idea. ¿Sí? Here you have highlighted the most common word. Acá está destacada la palabra más común. Ok? First. Primero. Then we have these sequence words to continue in an idea. Here you have highlighted again the most common words. We have next, then, and after that. So, these words normally go at the middle of the text. Ok? Van al medio del texto. And then we have the sequence words to finish an idea. The most common word here is finally. Finally. It means finalmente. Let's see an example. Repeat after me, please. Vayan repitiendo conmigo. First, coma, I wake up. Then, I take a shower and get dressed. After that, I have breakfast. Next, I brush my teeth. Finally, I go to work. You can see here one picture for each sentence. So, in Spanish, it would be Primero, me despierto. ¿Cierto? I wake up. Then, después o luego, I take a shower. Tomo una ducha, ¿cierto? And get dressed. Y me he visto. After that, después de eso, I have breakfast. Tomo desayuno. Next, Luego, I brush my teeth. Cepillo mis dientes. And finally, finalmente, I go to work. Me voy al trabajo. The important things here are This word is always at the beginning of the text or at the beginning of the instruction. Esta palabra siempre va a ir al comienzo del texto o de la instrucción. ¿Ok? And this word is always going at the end of the text. Siempre va a estar al final del texto. The other words, las otras palabras, van al azar. Ya, lo importante es que van al centro del texto. pero pueden elegir then luego de first o acá podría haber estado next. ¿Ya? Lo importante acá es que first va al comienzo y finally al final. Es importante que eso quede claro. So, exercises. How to make a good cup of tea. ¿Cómo podemos hacer o realizar una buena taza de té? Here we have some words. Let's see. At the beginning we already know what word we can use. ¿Ya? First, first, boil some water. Then, put one teaspoon of tea per person in a teapot. ¿Me van siguiendo? Are you following me? Next, pour the boiling water into the pot and wait for five minutes. Remember, you could write next here and then here. It doesn't matter. No importa si es que acá alguien pensaba poner next. ¿Ok? Lo importante es que esta está al comienzo. Las del centro se pueden intercambiar. Then, after Acá teníamos esta palabra, ¿cierto? This is the clue. La pista. After that, stir the tea and pour it into the cups. Afterwards, add milk or lemon if you want. Enjoy your cup of tea. And finally, you will feel really refreshed. Are you following me? The last exercise. Let's see. How to make a salad. ¿Cómo hacer una ensalada? Ensalada. Remember the first word? First. First, buy all the ingredients from the supermarket. Then, or next, chop lettuce, tomatoes, onions, and cucumber. After that, add some tuna and mix well. Next, grate some cheese and add a pinch of salt and pepper. Finally, sprinkle some olive oil onto your salad and enjoy. That's it for today. Eso es todo por hoy. Recuerden ir pausando el video. Recuerden hacer lo mismo que en clases y vayan armando su propio vocabulario en su cuaderno junto con un diccionario o traductor anotando todas aquellas palabras que no recordaban y que estaban presentes en el video con su significado al lado para que vayan recordando más adelante. And remember to follow the instructions to be safe at home. Remember to wash your hands, to use a tissue for cough and to avoid touching your face. Además, les dejo acá un link que pueden anotar tal cual en el URL donde pueden acceder a más material de Aprendo en Línea donde pueden seguir practicando el mismo contenido que vimos ahora. Ya, tienen ahí guía y tienen también un solucionario para que lo puedan hacer. I miss you. See you next class. Goodbye.